¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo Grimlord. El Souls-like, por si no sabéis a qué me refiero, es un juego similar a Dark Souls, la saga esta tan mítica en consolas, que principalmente se conoce por su dificultad y el hecho de que, bueno, son juegos como basados en la lucha de espadas, con magia, así un poco como mitológico todo. Y bueno, este juego tiene ciertas similitudes y además su, digamos, lema para el juego es Disfruta muriendo, ¿vale? Pues este juego sale hoy día 22 en Early Access para PC ya de manera oficial y es que además, para quien lo quiera probar, además sale también para App Lab hoy mismo también para Quest 2, de manera stand-alone. En el futuro saldrá para PSVR 2, pero imagino que estarán esperando a tener una fase final del juego, para que así puedan sacarlo directamente en PlayStation VR 2. Este juego, como digo, es similar a un Dark Souls, en el cual podemos jugar también con las físicas de las armas, escudos, tenemos magia. Además, recientemente ya han añadido NPCs con una pequeña historia que nos guíe. Y además, tenemos árboles de habilidades y, como digo, diferentes magias, ya sea fuego, hielo, con los cuales tendremos que hacer conjuros con un movimiento en especial para poder lanzarlos. También os digo que este juego ya lo traje al canal. Tengo un par de gameplays que pondré al final del vídeo, en los cuales pudimos jugar diferentes secciones que fueron añadiendo, pero ahora han añadido más aún y han cambiado, digamos, el inicio del juego. Lo hace como más contundente. Además, han añadido más bosses y algunos enemigos diferentes. Como digo, el juego no es fácil. O sea, no puedes ir a lo loco. Tienes que estar seguro cuando atacas al enemigo, cuando lanzas tu espadazo. O tienes que andarte con ojo. Además, tenemos posibilidad de contrarrestar los golpes, ya sea con nuestra propia espada, escudo o, además, también tenemos un botón para esquivar, que viene muy bien. Y, bueno, es un juego que visualmente se ve bien. No es algo espectacular, pero, bueno, es bastante decente visualmente. Se nota, obviamente, que es un juego indie como tal. Las sensaciones realmente no son malas. Y el juego, una vez completo, seguramente te pueda dar una experiencia bastante guapa. En el castillo inicial, por ejemplo, al añadir los NPCs, han añadido también un sistema, como he dicho, en el que vas mejorando a tu personaje. Va añadiendole vida, fuerza, magia, con un árbol de habilidades bastante amplio, en el cual, según vayamos jugando y consiguiendo materiales, podremos ir subiendo de habilidad nuestro personaje. Luego, además, también tenemos un sistema de herrero, en el cual podremos comprar armas y hacer armas con los materiales que vamos cogiendo en la propia aventura. Y es que tenemos un sistema de teleport en el cual, cada ciertos puntos, podremos volver a la ciudadela principal y nos podremos equipar o guardar armas, cambiar armas, dependiendo de cómo queramos luchar. Y, además, pues también podremos subir el árbol de habilidades, como he dicho. Os voy a dejar con un gameplay. Os recuerdo que sale hoy el EARLEACES de nuevo para PC y tendréis la beta disponible en Quest 2, en el futuro PSVR 2. Yo, la verdad, es que es un juego que me ha parecido que no está nada mal y en un futuro, cuando salga completo, puede estar mucho, mucho mejor. Está divertido, te dejas el lomo dando espadazos, la verdad. Tienes que andarte con mucho ojo y... Nada, disfrutad del vídeo. Hasta luego. Estamos ya dentro de Grimlord. Aquí podéis ver, los brazos los he cortado yo, ¿vale? Normalmente se ve el cuerpo entero, pero lo puedes esconder. Puedes dar a esconder cuerpo y lo escondes. Yo, en este caso, he decidido esconderlo, pero bueno, al gusto de cada uno. Hemos dado a iniciar partida nueva. O sea, esto es lo que vemos cuando iniciamos una partida nueva. Te da opción de elegir tutorial, pero yo, en este caso, he ido directamente al juego. Así que vamos allá y a ver qué nos encontramos. Yo ya sé lo que me voy a encontrar, pero bueno. Aún así me da algo de canguelo, algunas situaciones. Vale, aquí podemos abrir. Nos encontramos cadáveres. Estos son los enemigos que tendremos que matar más adelante. Y aquí tenemos nuestro saquito para guardar las pociones, ¿vale? Aquí encontramos a otro muerto. Cogemos la poción, la guardamos en la barriga. Y aquí luego esto lo podremos sacar. Quitamos el tapón y nos lo tragamos para curarnos la vida. Vamos a abrir aquí. Tenemos ahí un tío colgando. Vale. Podemos saltar. Importante. Y además... A ver, esto no podemos abrirlo, creo. Así es. Podemos esquivar. De otro botón, el otro botón del mando, podemos hacer un esquiva. Vale, ya tenemos nuestra espada. Que podemos cambiarnos la de mano. Perdón. Se queda como en tiempo bala para que nos dé tiempo a juguetear con ella. La cogemos así. La cogemos boca abajo. También se puede... Ya. Y a coger. Ahora normal. Puedes juguetear con ellos. Y la verdad es que te da esa libertad. Además, todo tiene físicas. Tú chocas. También se puede usar para escalar. También hay huecos. Como por ejemplo en madera. A lo mejor puedes clavarlo. Y puedes escalar. Ahí tenemos a nuestro primer enemigo. Esto no lo podemos abrir. Vale. Pues vamos a luchar contra nuestro primer enemigo. Le vamos a intentar cortar la cabeza. Yepa. Uf, no nos ha dado el milagro. Ahí hacemos esquiva. Tienen diferentes combos. Y... Vale. Podemos... Uf, no se ha dado. Vale, voy a intentar cortarle un golpe. Ahí. Me ha dado... Me ha dado la mano, tío. No he podido esquivarle. Pues le vamos a cortar la cabeza. No me ha dado el milagro, eh. Ahora. Fuera. La madre que le parió. ¿Ves? Ahora vamos a curarnos. Abrimos el bote. Y glu, glu, glu. Seguimos avanzando. Tenemos nuestro escudo, ¿vale? Ya podéis ver. La espada también se llena de sangre. Escudo. Importante el escudo para cubrirnos de los ataques. Ahora lo veréis. Levanta, amigo. Golpea. Dame un golpe aquí. Bueno. Se ha fallado. Amigo. Venga, dale. Y ahora. Fuera. Toma por saco. Si te dan muchos golpes, el escudo se cae, ¿vale? Y tendréis que volverlo a coger. También. Vamos matando no tan mater. La mater es para poder luego, pues, comprar cosas. Habilidades, principalmente. Y, además, para poder luego comprar armas. Vamos a comprar. O mejorar. Bueno, mejorar. Que te las haga el herrero, vamos. Que me lío yo solo hablando. Vamos a intentar cortar la cabeza. Ahí. La madre que me parió. Corta la cabeza, hombre. Ya está. Ahí no se levanta. En la beta creo que podías coger las armas a los enemigos, pero ahora no deja. Imagino que para darle más dificultad ahora solo puedes coger las armas. Las armas si las haces y las crafteas tú mismo. Nos ponemos el escudo en la espalda. Y la espada aquí en el lateral. Vale. ¿Veis? Se cogen materiales que esto nos servirá para hacer las diferentes armas, escudos o lo que sea. Incluso tenemos flechas, arcos. Y aquí tenemos... He quitado el casco a la primera. ¡Ojo! Hay que tener cuidado con esto porque... De un golpe nos... Nos ventilan el... Son enormes los bichos, ¿eh? Son enormes. Me sacan una cabeza. Tomar por saco. Yo voy a la cabeza. O sea, voy a lo seguro. Vale. Bueno, a lo seguro. Le tienes que dar varias hostias, pero bueno. Ya me entendéis. Una palanquita... Para abrir la puerta de fuera. A ver. Cogemos la palanca. Y ahí se abre la puerta esa de ahí. Perfecto. También tenemos cosas interactivas como esto. Y lo podemos incluso quitar con el arma, ¿sabes? O sea, que todo tiene... Todo tiene su física. Eso está muy bien siempre. Y además tenemos... Ahora lo vais a ver. Cositas con escalada. No es que sea una maravilla. Pero... Tiene su sistema de escalada. Es más... Para que lo veáis. Podemos incluso apoyarnos con el arma. Así. Y agarrar la otra punta. En este caso no nos sirve para nada, pero se puede hacer. ¿Vale? Y ahora la escalada. Vamos por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Aquí se puede guardar y teletransportar. Aquí usamos esto para descansar. El idioma no está en español. Está en inglés por ahora. Esperemos que lo traduzcan en un futuro cercano. Y seguimos subiendo, ¿vale? Aquí podéis ver el monasterio este. Ahora vamos a encontrarnos un boss, ¿vale? Un boss. El cual podemos huir de él de primeras o podemos matarlo. Vamos a intentar matarlo. La lucha va a ser larga, ¿vale? Pero bueno, yo os la recortaré. Aquí tenemos el boss. Ven aquí, perro. Le metemos primero la boca. Ya. Ahí sale la barra de vida. La podemos quitar. Pero bueno, mejor que aparezca, ¿no? Ya le hemos quitado la máscara un poco. Nos ha quitado el escudo de una hostia. Pincho en la cara. Para mí siempre lo mejor es esquivar. Porque el golpe... El golpe es el último recurso. Para mi gusto, parar el golpe es el último recurso. ¿Ves? Ya. 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 La barrita amarilla se supone que es la estamina del enemigo, que con golpes la vamos gastando. Perro. Perro. Está duro, ¿eh? Ahora mismo está bastante... Estamos parándole bien los golpes. No, me he quedado sin... Mierda. Habéis visto que me ha quitado el escudo y no me he dado cuenta. Se le ha reiniciado toda la barra amarilla. Le hemos quitado bastante vida, ¿vale? Esto lo tenemos ya casi. Pincha, pincha. Ya. No. Ya. Hostia, vaya empujo, mame, tío. Me ha quitado media vida. Vamos a tomarnos un... Un poco de colirio. Echa, echa, echa. Curamos la vida. Perfecto. Volvemos. Ya. Ya. Le queda poquísima vida, ¿eh? Lo tenemos ya casi. Ahora. Esa cabeza está pidiendo... Está pidiendo tierra. Vamos allá. Me dio... ¡Dios! A tu casa, crack. Bueno, pues me ha costado menos de lo que creía, ¿eh? Le hemos reventado rapidito. Nos da... 497 de materia y esto, pues... Imagino que nos servirá. ¿Vale? ¿Vale? Guardian of Afterhead. Vale. Esto nos servirá, pues... Para lo que sea. Para crearnos un arma o cualquier cosa de esas. Y seguimos avanzando. Aquí tenemos un poquito de paisaje para que lo podáis ver. Bastante simple, en general. Pero bueno, ¿qué hace el apaño? Bueno. Y por aquí vamos a guardar nuestras armas. Uy, perdón. No lo guardamos aquí. Y allí está nuestro castillo, ¿vale? Allí es donde están los NPCs. Y... Vamos a continuar. Saltamos. Y arriba nos encontraremos, pues lo que digo, los NPCs del castillo. Los cuales nos guiarán ahora para ver qué es lo que tenemos que hacer. Nos irán contando la historia, digamos. La historieta un poquito. Y nos explicarán más o menos cómo funcionar. Voy a enseñar un poquito de la historia de los personajes. Para que veáis un poquito el contexto. Y si queréis ver más gameplay. Pues podéis ir a los vídeos que os voy a dejar al final del vídeo. Que al final es un poquito lo que nos vamos a encontrar después. Hay diferentes bosses y demás. Que, obviamente, en lo que jugué anteriormente no estaban. Y hay nuevos caminos y demás. Pero bueno, eso ya lo vais descubriendo vosotros. Si os gusta el primer vistazo del juego. Pues podéis probarlo. Vale, veis, aquí un poquito de historia. Nos cuenta bla, bla, bla. Deja la cable sola. Que ya lo he escuchado dos veces o tres, ¿vale? Porque ayer estuvimos jugándolo en directo. Allí está el otro NPC. Y aquí el otro. Este es el herrero. Que ahora iremos a visitar. Y aquí tenemos como el... Yo qué sé, el máster. Ahí lo tienes. Herbalist. Aquí nos cuenta una movida, una historia. Bli, bli, bli. Ahora sí, vamos a hablar con esta chica. Que nos va a enseñar el árbol de mejoras. Vale. Este es el árbol de habilidades. Aquí podemos... Comprar con el diferente dinero que tengamos. El que hayamos acumulado. Crear puntos de talento. Los vamos moviendo para donde queramos. Daño por magia. Regeneración de vida. Vida. Daño físico. Y MP regeneración, ¿vale? Maná, puntos igual, ¿vale? De primeras tenemos que coger el centro. Y una vez desde el centro ya vamos... Pues hacia donde nos vaya apareciendo. Por ejemplo, queremos regeneración de vida. Nos queda un punto. Podemos poner físico. Daño físico. Más puntos de maná. Más daño mágico. Así que... Vamos a poner más daño de... Físico, por ejemplo. Y salimos. Podemos resetear los talentos. Salir, ¿vale? Vamos a hablar con el herrero. Que el herrero nos va a fabricar un arma de manera gratuita de primeras. Por cierto, aquí podemos colocar nuestras armas. Vamos a pedir un arma mágica, ¿vale? Voy a dejar ahí la espada. Voy a pedir un arma mágica. Ahora nos va a contar su vida. Ahí pone lo que necesitas para construirlo, ¿vale? El precio. Pone que necesitas madera, iron, hierro y leather. Vale. ¿Qué construimos? He dicho que una vara mágica. Tenemos aquí... Goodenstock y rubí. ¿Vale? Esto pues... Puedes ir consiguiendo cosas nuevas. Pero bueno, de primeras es lo que tenemos. Taka. Lo pedimos. Sería esto lo que nos van a hacer. Eso nos lo va a construir ahora mismo aquí el señor. También podemos usar arco y flechas. Además de la propia magia. Y lo que viene a ser es... Lo que tenemos por aquí para que lo veáis, por ejemplo. Aquí esto no lo tenemos todavía. Pero aquí tenemos el típico escudo. Maza. Hay... Spares, que no son las barras estas largas. Lo que tenéis aquí. Esto pues... Espadas de diferente forma. ¿Qué más hay aquí? Una espada normal. Un hacha. Pero hay diferente. O sea, se puede cambiar. Como podéis ver, se puede cambiar y tienes hachas de diferentes formas. Igual que los palos. Hay diferentes. Lo que pasa es que ahora mismo pues no hemos conseguido nada. Está el juego limpio, por así decirlo. ¿Vale? Ahora con esto tenemos magia. Cada magia se activa de diferente forma. Esto yo ya sé cómo se activa. Y es con un triángulo. A ver. Triángulo invertido. Tenemos una magia que es levantar la vara por encima de nuestra cabeza. Y golpear. Para los enemigos. Y además tenemos... El golpe normal. ¿Vale? ¿Qué es? Presionamos el gatillo. O sea, para que veáis aquí de frente. Presionamos gatillo. Triángulo invertido. Y dejamos presionado. Y lanzamos hacia donde queramos. ¡Fum! Y luego tenemos la otra magia. Perfecto. Podemos ir con la vara. Como no tenemos arco ahora mismo. Que se puede tener. Pero ahora mismo no lo tenemos. Vamos. Con espada, magia, escudo. Yo creo que así vamos bien equipados. Y esta señora es la que nos va a transportar. Bueno, vamos a ser nosotros mismos. Pero bueno, ya me entendéis. Digamos que ella es la que tiene el poder para transportarnos. Vale. Aquí tenemos la piedra con la que podemos transportarnos. Vamos a ir para allá. La dejamos hablando sola. Ya estamos aquí. Y vamos con todo lo que llevemos nosotros. Es lo que tenemos. ¿Vale? Ahora mismo tenemos el escudo en la espalda. Aquí tenemos otra espada. Y esto. Podemos ir con esto. Que creo que es un buen combo. Escudo. Cargamos el hechizo. Mira, ahí tenemos un arquero. Hemos fallado. Estos tienen las piernas más fuertes que en el citadel. En el citadel era dar a las piernas y morían de un tirón. Vamos. No morían, pero caían al suelo y ya era sencillo. Que me rompe el escudo. ¿Ha muerto o no? Sí. Vale. Como podéis ver, no podemos quitarle las armas. Me voy a despedir con esto. Voy a luchar contra estos aquí a pecho. Que me maten. A lo mejor los mato yo. Y lo dejamos aquí. Ya. Venga, a este le cortamos el cuello. ¡Ay, que viene, que viene! Vale, vale. Ahí va, que viene. Uf. Pincha. Al suelo. Hay que aprovechar que está en el suelo. Para cortar la cabeza. En la cara. ¡Ah, ahí va! ¡Qué susto, coño! Que vienen aquí todos a la vez. Los de puta. Hay que tener cuidado. De pinche. Cabrón. Puta casa, crack. Recordemos que nos hemos subido el daño físico. Así que en ese sentido. Tenemos un poquito más de daño físico. Aún así, nos están reventando. Porque estamos yendo bastante a pecho. Y la vida, pues estamos a un golpe de morir, yo creo. Vale. ¡Ah, perdí, 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 perdí! Un golpe, un golpe. Estamos a un golpe de morir. Ya. Ya. Fuera. Fuera. Este se va a levantar. No, no se levanta. Le he cortado la cabeza antes. Pues nada. Aquí lo dejo. Uf. Medio muerto. Pero hemos podido con ello. Vale. Aquí entraríamos para adentro. Y esto es todo un pasadizo largo hasta llegar allí. Luego hay otro mapa diferente. Y hay diferentes bosses. Imagino que algo habrá cambiado desde que jugué. Pero bueno. Si os gusta el contenido ya sabéis. Suscribíos. Y como sabéis, este juego lo tenéis disponible hoy. Hasta luego. No me quedo por aquí sentado en el árbol esperando. Vale. Bye, bye. Bye. Adiós.